Pero tú ya me habías visto. Y no te veía. Sí, sí, sí. Porque te gusté. Tú por tu desfaz. Que te desfazaste de la prepa. Más o menos entraron parejitos. No, no. Sí, Carlos entró antes. Pero no tanto. Dos años antes. Cuando tuve que haber entrado cinco antes. Sí, sí, sí. O sea, entre dos años antes que ella. Dos años antes que yo. A la facultad. Y tú ya estabas ahí encarrilado. Yo ya estaba ahí cuando ella entró. Iñaki ya era grande en ese entonces. El maestro Iñaki. Saludos a Iñaki y al subray. Sí, fue mi maestro. Y cuando yo estuve en Nuevo León. Era el director. Sí, el director de Nuevo León. Pero sí, en la facultad. Yo entré antes que ella. Cuando ella entró. Yo ya estaba ahí. Pero no. Yo no me di cuenta cuando apenas. Y entró. No, y Carlos tenía novia. Yo tenía novia. Aparte. Cuando yo entré a la escuela. Él tenía novia. Y de hecho. Ni siquiera nos podía voltear a ver a nosotros. O sea. Estaba como muy. Como caballito muy linda. Sí, sí. O sea, sí. Te traían muy cortito. Sí, sí. Pero no, no, no vamos a decir marcas. No, 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 no. Y sin ofensa, sin nada. O sea, era muy así. Ah, ya pasó, ya pasó. Historia pasada. Sí, muy, muy pasada. Pero sí, yo tenía novia cuando la conocí. O sea, no cuando, cuando platicamos. O sea, cuando. La vi. O sea. Y híjole, va a estar, va a estar a lo mejor no, no muy, no muy padre lo que voy a decir por la otra persona, pero pues es el amor de mi vida. Por eso es esa situación. O sea, yo soy. Sí, obviamente tienes que congeniar con alguna persona en todas las formas, pero yo al menos primero es que me guste, o sea, que me guste y luego ya conozco a la persona. Si me cae bien, pues a todo dar y ella me cayó muy bien, pues aquí me quedé. Estoy casado con ella, pero físicamente toda la vida me ha gustado desde el minuto uno que la vi. O sea, yo me acuerdo que yo tenía novia. Siempre he sido muy respetuoso con mis novias. Nunca, nunca le he sido infiel a ninguna. Pero la viste y pues. La vi y así te voy a decir exactamente lo que pasó por mi mente. Ella iba bajando, me acuerdo hasta que traía puesta una blusa color rosa y la vi bajando por unas escaleras y yo estaba así parado. No iba con mi novia, pero la vi y dije yo quiero una así. Me gustan mucho de esas. No, yo quiero una así. Me gustan mucho de esas. Pero en donde hay una escuela? En la escuela, sí, en el administrativo. Y ella ni te topaba. No, no, porque ella acababa de ser señorita comunicación, pero yo pues estaba en el lado oscuro que no pude ir a ese señor. Sí fui al señorita comunicación, pero no pude ver a las participantes. Por qué? Ah, porque estaba en el lado oscuro. Entonces no, no me di cuenta ni quién participaba, ni quién ganó, ni nada. Ahí estuve, pero no me di cuenta. Entonces días después que fue la presentación ya en la facultad, fue cuando la vi y ahí dije yo quiero una así. Entraste a señorita comunicación? Sí, al año, al año de haber entrado a la escuela. Quién te animó? O tú solita dijiste? No, figus. Sí, de acuerdo. Un amigo, un amigo en común. Me llevó literal, o sea, me cargó así porque yo sabía que no, no, me daba mucha pena. O sea, no quería y menos porque apenas llevaba un año ahí y como que no y literal así me llevo cargando al casting y ya quedé, quedé y gané. Y cuáles son las responsabilidades de una señorita comunicación? Saludar, saludar a la rosa. En ese entonces no, muy poquito, o sea, lanzabas como que las propuestas y así y algunas como que si te hacían un poquito de caso, otras va ignorada, pero no, era más el guato y la la emoción, los reflectores, los reflectores, la en la punta entera, y entonces cuando se conocieron, se acercaba un 14 de febrero y yo ya había cortado con mi novia, porque porque te mandaron a la fregada? Pues es que no él, tú terminaste, pero no me acuerdo de la situación, o sea, no me acuerdo del momento, la neta no me acuerdo, o sea, no, no me acuerdo. Él estaba muy emocionado de decir no tengo novia, o sea, así empezó, estábamos en la mesa directiva los dos, pero yo no lo no lo veía mucho porque pues estaba muy así con su pareja, con su novia, pero ya no andaba con ella, no, 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 en momentos previos de entrar a la mesa directiva y todo, pero tú ya me habías visto y no te veía, sí, porque te gusté, las cosas como son, si me llamaba la atención, pero yo decía no, no me voy a acercar ni nada, porque o sea, ya que tenías novia, pasabas por donde estábamos en la cafetería y ni siquiera nos volteaban a ver, o sea, yo me llevaba con sus amigos, este, y un día entro a la mesa directiva, no había nadie, o sea, el cubículo pues, y algo estaba llenando yo, una, una, para las materias, no, el horario, el horario, algo del horario. Lo tenías que hacer manual. Ajá, tenía que hacer manual el horario, entonces algo se me estaba complicando y entra Carlos y me empieza a sacar plática, y lo de que, ah, yo te ayudo, no sé qué, y ahí empieza a ayudarme y así, y ya, nos vamos y todo, y luego por el messenger, empezamos a hablar, no me acuerdo quién. No, pero ahí mismo cuando te ayudé, algo dijimos el 14 de febrero, porque esa es la que me has cantado siempre. No, no, porque fue en el messenger cuando yo te pregunté, ¿y qué vas a hacer el 14 de febrero con tu novia? Ay, no, ya no fue ahí, no me acuerdo de eso. No, 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 fue por messenger, entonces yo le pregunto, ¿qué vas a hacer con tu novia el 14? No conteste, le pongo un zumbido. Te respetaron. Conectada, desconectada, conectada. Y me pone, ¿cuál novia? Tenía que un día de haber cortado. Muy bien. ¿Cuál novia? Y realmente yo no sabía que habían cortado, entonces ya le empecé a sacar plática y todo, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué corta? Chau! Chau! Chau!